Estas siluetas simbolizan algunas de las 95 víctimas de violencia doméstica que murieron en Georgia en los últimos 11 meses. Wendy agradece no tener que ser contada entre ellas tras dejar atrás años de sufrimiento del que aún quedan secuelas. Pero ahí eran golpes, eran infidelidades, humillaciones, miedos, dormir en el piso por todo tiempo, mucho tiempo. Mis hijos no tenían que hacer ruido. Vivir en lo más difícil, sobre todo para los hijos, porque ellos son los que sufren todo. La hondureña dijo que en ocasiones pensó que era mejor quedarse en la relación para que a sus hijos no les faltara un padre, pero aprendió que quedarse era peor para ellos. Los hijos son los que sufren. Ahora en mi caso, mis hijos han sufrido muchas consecuencias de todos mis actos, de que yo no dejé por miedo. Pero pues al final toqué fondo, Dios me ayudó y salí. Y mis hijos hoy por hoy tienen ayuda, tienen terapias y están más felices que nunca. Para Norma Mendoza, directora del programa multicultural del Cherokee Family Violence Center, que sirve a sobrevivientes de violencia familiar, es importante que las madres reflexionen y puedan identificar lo que la experiencia de violencia deja en los niños. Creo que esa barrera de decir el papá, no quiero que mis hijos no tengan padre, como le decía Wendy, pues hay que ver qué ejemplo realmente le está dando a este padre a los niños. Porque lo que no queremos es que este ciclo de violencia se convierta en que los niños también, cuando sean adultos, aprendan y puedan ser ellos agresores o víctimas. Mendoza dijo que las inmigrantes indocumentadas no deben tener temor a pedir ayuda. Bueno, realmente siempre ha afectado porque otra vez desconocen las leyes y creen que al pedir ayuda seguramente podrían ser deportadas o habría represalias por ser víctimas. Pero en realidad, siendo víctimas, las autoridades tienen, ellos tienen el derecho independientemente de ser indocumentados, a pedir ayuda y a que las autoridades las puedan proteger. Así como a pedir un refugio, así como a tener atención médica de emergencia, así como a luchar por la custodia de sus hijos y conseguir una orden de protección y recibir servicios de diferentes centros de violencia doméstica. Luego de salir de un infierno que pudo costarle la vida, Wendy se dedica a ayudar a otras mujeres que viven la misma experiencia, pues quiere que otras descubran que pueden salir del ciclo que ella pudo vencer. Que primero que nada, que busquen de Dios, porque Dios es el que nos da la sensatez, el valor para seguir adelante. Y que busquen ayuda, que a veces nosotros por los temores nos quedamos encarceladas, pero somos guerreras, Dios nos hizo a su semejanza.